...tienen la vida, que ellos han tenido la oportunidad de estar ahí porque tuvieron una mamá que les dio vida y que precisamente les dio la oportunidad de estar en el vientre y de ahí sentir verdaderamente lo que hoy tienen ahí en el escritorio en donde se encuentran para estampar una firma, para levantar una mano y para decir ¿construyamos un México mejor o vamos a destruirlo? la vida es hermosa, la vida es constructiva, aquí lo hemos manifestado, somos hermanos, hermanos en la patria hermanos en la fe, hermanos en la vida porque todos tenemos, viva la vida, amémonos, porque amar es entregarse los globos llevan sus intenciones, arriba, suéltrenos, eso se harán con todos los intenciones y que precisamente los globos llevan sus intenciones, arriba, suéltrenos, eso se harán con todos los intenciones, y que precisamente los globos llevan sus intenciones, en la patria, amémonos, que no se encuentran con todos los intenciones, времen, de ahí sangat suave hasta Kirin, así perdonan que al fondo los mantendren que al fondo los intenciones, román laし assimilación, perdonan que al fondo los cuentos, esa se centramos con todos los ant canons, y que alguna cosa no se encuentran con todos los intenciones, en laoloa, suéltame así. Gracias por ver el video.